En este caso es una vivienda del programa Techo Digno. Son 64 metros cuadrados de una vivienda totalmente terminada. Dos dormitorios, cocina, comedor, baño y lavadero. Hoy en día el intendente le hace entrega de su casita, toda terminada. Muy agradecida con todo el municipio, se cumplió todo lo que realmente ha comprometido. Gracias a Dios, al señor intendente y todo lo que está presente. A todo el gabinete. Con Beatriz hoy vinimos a inaugurar la vivienda para la familia Erazo, que creo que le va a cambiar sencillamente la calidad de vida, se le pudo acomodar su terreno, acomodar el entorno de la casa. Ojalá podamos llegar a muchos otros más lugares donde la vivienda es prioridad. Con gran emoción estamos en la casa de don Julio, con su señora y toda su familia en esta entrega a través de la unidad ejecutora municipal de una vivienda con cocina, comedor, dos dormitorios, baño, lavadero absolutamente nuevo con este sistema de llave en manos que ustedes habrán podido observar que a don Julio le va a significar mejor calidad de vida que tanto necesitaba él y toda su familia. Así que es motivo de gran orgullo. Nosotros entregamos la vivienda, pero ellos llenan con todo su amor y con toda su familia en constituir un hogar. Y eso es básicamente lo que quiere este programa, donde han trabajado también la gente de la cooperativa Sabio, mujeres y hombres que comprometido con este programa lo han hecho en muy corto tiempo, obviamente por las necesidades de ellos que necesitaban trabajar de manera rápida y además se le ha mejorado todo lo que es su terreno. Así que muy felices de poder compartir esta mañana acá junto con el legislador toscano, la gente de la cooperativa y la donada ejecutora. Gracias. Muchas gracias. Gracias.